¿Sabéis qué? Me estoy dando cuenta de que la gente está ya muy altica de tú y que lo único que tenemos ganas es de estar un ratito entretenidos, de estar despejados y no pensar tanto. Así que os voy a contar un cuento. ¿Por qué no? Así nos distraemos todos. Y hace una vez un agricultor que estaba en el campo, tenía mucho tajo, tenía las papas sembradas, tenía las almendras por recoger todavía, tenía la casa manga por hombro toda entera, tenía todo, 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 todo por hacer. El hombre estaba hasta aquí, ansiedad y todo tenía el hombre. Pero bueno, de esto que lo vas dejando, lo vas dejando, tenía pensamiento de contratar a alguien, pero bueno, ya yo puedo, ya yo puedo, nada. Hasta arriba. ¿Qué pasa? Pues ya, cuando se decidió, pues ya lo tenía, nada, tajo. Pero bueno, decide el hombre que va a contratar a alguien, un empresario, buena gente, va a contratar a alguien, y empieza a buscar candidatos en el pueblo. A ver, a ver quién está sin trabajo, a ver quién está sin trabajo, bueno, que allí no le sale gente. Empieza a buscar y tal, pero es que no, por H o por B la gente no le apetece, otro no, ya tiene, bueno, ya está. Nadie. Y el hombre desesperado, desesperado, que no sabe qué va a hacer. Y ya va, ya por probar, ya no sabe con quién hablar y dice, voy a hablar con el chino, el chino, de la tienda de la esquina, el chino. Todo el mundo tiene un chino en la esquina, pues este hombre también tenía un chino en la esquina en su pueblo. Y se fue a hablar con el chino, y todo esto me entra, y dice, oye, chino, ¿me lo he entrado yo nunca? Qué limpio, qué ordenado, qué bien está el chino este, muy bien, está muy bien. Bueno, hola, buenas, ¿qué tal, qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues mire usted, yo en realidad no me voy a comprar nada, vengo a ver si usted conoce o sabe de alguien que me pueda echar una mano en el campo, con mi casa, con todo lo que sea del campo. Y le dice el chino, ah, yo no sabéis, yo no sabéis. Y a todo esto que está el chino pensando, y aparece de detrás de una estantería un monito, chiquitito, muy nervioso, que está, de repente, sacándole brillo a las tazas del chino, con un botecito de limpiar cristales, chiquitito también, del AliExpress. Sí, ¿por qué no? También, el mono tenía un botecito chiquitito de limpiar cristales, así, vamos, lo tenía todo el mono. El mono, el mono era, el que tenía el baza así de limpico. Y el agricultor lo ve al mono y dice, ¿y este mono? Este mono. Pero este mono es una máquina. Este mono. Y dice, sí, 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 el mono es muy, mono es muy hacendoso, mono, mono, muy responsable, mono es muy centrado, mono estupendo, mono limpia todo, mono ordena, mono me limpia la ropa, mono me hace de comer, mono maravilloso. Y dice, ¿en serio? Yo quiero el mono, quiero el mono. El mono para mí, dice, ah, no, 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 yo no recomiendo mono para ti, no recomiendo mono para ti, mono, hay que saber, mono, no es fácil, mono. Y dice, hombre, ¿cuánto quieres por el mono? Lo que tú quieras, ¿cuánto quieres? 50.000 euros te doy por el mono. Y dice, el chino, dice, sí. Bueno, vale. Una condición. El mono, yo te lo vendo, pero ya, nunca me lo puedes devolver, ¿eh? Mono para ti. Ya está. Y, importante, muy importante, fundamental, el mono siempre tener algo que hacer. Muy importante, el mono siempre tener algo que hacer, sí. ¿Eh? Atento con eso. El hombre dice, sí, 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 bueno, lo tengo yo tajo, madre mía de mi vida, el mono, el mono se va a hinchar de trabajar, el mono no va a tener momento de respirar el mono. Bueno, dice, muy bien, muy bien, acuerdo hecho, el señor agricultor se lleva el mono para su campo y dice, mono, amo, recoge las papas. El mono, el mono, en 20 minutos tenía las papas recogidas. Mono, álmame el invernadero. El invernadero, no va a armar el mono un invernadero, ya que estoy yo en Almería. El mono, el invernadero, pim, pam, pim, pam, super. Es un sistema de ventilación, el mono, el mono, el mono, ingeniero, el mono, vamos. El mono, no veas tú, el mono, el mono en tres horas tenía el invernadero ya montado. La vigenia, el mono, madre mía, el mono, el mono diciendo, venga, dame más, dame más, dame más. El hombre dice, venga, pues arreglame la casa, que tengo las tejas mal puestas y tal. Pues arreglame el tejado, el mono, ya, el mono. Pues mira, mono, a vez de comer, es para toda la semana. El mono le hizo de comer para toda la semana mejor que un masterchef. Bueno, el mono, el mono, venga, mono, plánchale la ropa. La ropa, el níquel, la almirona estupenda, perfecta. El mono, no veas, el hombre ya dice, bueno, a ver, mono, vamos a plantar ya para el año que viene los ajos, mismamente. Los ajos plantados, mismamente. El mono llevaba dos días en la casa y estaba ya todo hecho. Ya está. Y ya el agricultor dice, mono, yo qué sé, ya qué más decirte. Dice, mono, descansa, mono, joder, ya. Y el agricultor cogió y se fue a dormir la siesta. Tres horas de siesta. Eh, una buena siesta. Sale. Sintiéndose como de saber preírle de su dormitorio diciendo, joder, tengo la casa como los chorros de loro que vi en que agustico. Y cuando sale, se lo encuentra todo hecho un asco. El mono tenía todas las papas que había recogido, estaban llenas dentro de la casa, todo el sueno lleno de papas, reventado. Todo sucio, toda la comida de la semana espacia por las paredes, sale fuera, todo el sembrado de los ajos reventado vivo. El invernadero destrozaico, todo, todo, todo reventado, todo reventado. Y el mono loco perdió, por ahí ando rinco. Y el otro mono. Y el moncho. ¿Pero qué ha hecho? El hombre en shock. El hombre no reaccionaba porque estaba en shock. El hombre así. A todo esto que agarra al mono del pescuezo y se lo lleva para la tienda del chino y le dice, ¡Chino! ¡Quédate tu mierda de mono! ¡No quiero ganar! Y el chino dice, ¡No! ¿Yo qué decir? Mono no es devolverse. Mono no es devuelta. ¿Qué ha pasado? Pues que el mono este loco me ha reventado la casa entera, lo tiene todo destrozado, la casa llena de papas por todas partes, la comida esturrea por las paredes. ¡Todo! Todo, 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 todo destrozado, todo destrozado. Y el chino dice, ¡Vale! ¿Yo qué decir? El mono siempre tiene que tener algo que hacer. Si no, mono hace, mono hace lo que le da la gana. Así que yo, a ver, te advertí, el mono, siempre tener algo que hacer. Aunque sea, clavar un palo en el suelo y decir, mono sube, mono baja, hasta tener nueva orden. Y así, y así es el mono. El mono es una metáfora de nuestra mente. Si tú no centras tu mente en algo concreto, la mente es como el mono que te destroza todo el sembrado. Y de repente, aunque toda tu vida parezca normal, dentro de tu cabeza todo es un puto caos. Espero que os haya gustado el cuento, espero que lo compartáis, que os haya divertido, que os haya entretenido y que hayáis aprendido algo. Un abrazo a todos y hasta la próxima.